Hola chicas Buenos días Bienvenidos, bienvenidas A Susurros del Papel Hoy traigo para enseñaros Un haul de comprita De Teddy No son muchas eh Pero bueno, de Teddy en Málaga Venga, pues vamos a ello Mira Lo primero que enseñé Yo tenía, bueno yo Aquí teníamos una, mi hija Pero se le rompió Y he vuelto a comprar otra ¿Esto para qué? Pues esto es para cuando comemos Lo ponemos en los altos de la mesa, dentro ponemos Una bolsita de plástico Y los desperdicios Si se come, yo que sé Pues frutos secos, pues las cascaritas se echan ahí Que comemos No sé, los huesecillos Del pollo, pues también Después se saca, se lía Y se tira a la basura Me costó 3.50 Tiene una tapadera que es oscilante Y esto no es de scrap Pero también se puede utilizar para scrap Porque lo podemos poner encima de la mesa ¿Vale? Como tenemos poco, po-otra cosilla más Para tirar aquí Pues lo sobrante de papel Lo sobrante de la cinta de doble cara Está genial Está genial Bueno Pues eso es lo primero que ha salido de la caja Pero no es lo último Vamos a enseñaros lo que he comprado Que lo voy a sacar a la bolsa ¿Vale? Hay muchas cosas ya Pacua Y bueno Pues hay muchas, muchas cosillas Vamos a ver lo que he comprado Había muchas cosas Lo que pasa que Vámonos, vámonos, vámonos Y no he podido mirar bien Pero había muchas cosillas que ¿Cómo se llama esto? Lo diré De Navidad en los tacones azules Muchas, muchas, muchas cosas ¿Vale? Y yo creo que Que sí Que haya algo Bueno, os lo enseño Y esto lo dejamos para luego O para otro vídeo Mirad He comprado pelillos de estos Ya pensando en Pascua Porque me gustan Y quiero hacer unas cosillas Y es para decorar ¿Vale? Y me parecen muy bonitos Son en naranja Y son holográficos Y me costó un euro Bueno Está bien Mirad He comprado esto Que esto es un tornillo Muy chiquitín Para ponerlo encima de la mesa Porque Os enseñaré Que os lo tengo prometido Y todavía No lo he hecho Como hago yo Lo imperdible De Doble vuelta ¿Vale? Para que Se puedan colgar Y se puedan pinchar Y necesitamos esto Bueno, no necesitamos He comprado esto Porque me he traído un cuadro Y se me ha roto Y bueno, no se me ha roto Se me ha despegado Y esto pues Me lo pega Y entonces Pues lo he comprado Me costó un euro Y trae Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y esto cuando se abre Que ponerlo así Para arriba Porque si no Se seca Se seca Poniéndolo boca arriba Pues así más todavía Ya, bueno El tornillo este Me costó Tres, cincuenta No vale nada Pero para los que lo queremos Sí ¿Vale? No es Para hacer Industria No es Bueno, he comprado Esta Que nada más Que quedaban Son estas Que son piedras amorfas Pero brillan un montón Amorfa Algunas Otras son redondas Y otras ovaladas ¿Vale? Y la redonda y la ovalada Tienen como sal Por encima Pero no es sal Son como granitos ¿Vale? Y entonces pues lo compré Y esto me costó Un euro Bien En los cajones De Todo a pelón Pues esto Que valía un euro Que es la cajita esta Que es un arbolito De navidad ¿Veis? Lo encontré A sesenta y cinco centimos Y dije Bueno Solamente encontré una Porque no pude mirar Mucho más Encontré De precio normal Esto Que es purpurina Lo del centro De acordaros De las lentejuelas Emplateado En blanco Pero en blanco Es gordito Mira Es gordito Quiero decir Son grandes Y estas Que son holográficas Y compré un paquetillo Y me costó Un euro Ay Mira Encontré Estas cajitas Que son de corazón Para ahora Para después de San Valentín Que siempre me equivoco ¿Veis? Y se abren Así Y la quiero para hacerla Con resina Y me costó Dos cincuenta Baratas No son Dos cincuenta Baratas No son Porque tampoco Son muy grandes Bueno En lo de Todo a pelón Encontré Esto Que para Pascua Un euro Pero Me costó O yo Es ese Mira aquí Sesenta y cinco centimos ¿Veis? Que ya os lo he visto A todas Y yo no tenía Compré Esta bolsita Con los redondelitos De madera Para hacer mis llaveritos Con mi logotipo ¿Veis? Y lo hay de diferentes tamaños Aunque yo no sé Si el chico valdrá Para la máquina No lo sé Esto costaba dos cincuenta Y trae cien gramos Pero esto ya lo habéis visto Hasta la saciedad ¿Qué más? Mira Esto es nuevo Esto es novedad 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 Tachán De Pascua Trae Cabezas de conejito Con zanahoria Y de fieltro Y después El conejito A ver Entero ¿Veis? Que de fieltro Y trae Uno, dos, tres, cuatro Y cinco conejitos Enteros Una, dos, tres, cuatro Zanahoria Y Cuatro No, aquí trae más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Dos, cuatro, seis Cabezitas de conejo Ahí Ahí Y costaban un euro Y son stickers Y trae En total Dice que trae doce Seis Y cuatro, diez No, trae más No sé por qué dice que trae doce Seis Y cuatro, diez Diez, once, doce Trece, catorce Catorce Cuento yo Entre todas Vamos Pues esto lo compré Y después me encontré Esto que vale dos cincuenta Y me encantó Mira Que lleva la corona El brillante El pompón No me falta un detalle Y esto me costó dos cincuenta Esto es carillo, eh Y la verdad es que es de color grafito Y no sé por qué está marcada Con etiqueta roja Sería Que antes valía más No había mucho, eh Y la cogí Mira, qué mona Que bonita Me gusta Mira, brillantito de ahí Me gustó Y lo cogí Y otra cosa que para mí es novedad Esto es novedad Novedad, novedad Novedad Son estas canastitas O como canastitas Son cuentas en realidad Van en un euro Y traen todos estos colores Mira, qué gordas Veis, parecen canastas Y me gustaron Y cogí un paquetillo Que yo no lo había visto antes Y por último enseñaros Que ya que me venía Encontré esto Y esto, ¿qué es? Esto es un limpiador de gafas Que lleva un llagurillo ¿Veis? Y esto pues Lleva dos esponjitas Si lo puedo sacar Os lo enseño Esto es novedad Entonces Novedad Esto se pone aquí Aprieta Novedad Y echa el antivago ese Novedad 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 Que la verdad Muy bueno, ¿no es? ¿Veis? Y lo paso por aquí Y lo paso por aquí Novedad 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 Uy, qué bien veo ¿Veis? Y es esto Y se lo puede llevar colgado Del monedero Del bolso De la mochila Y me pareció Una buena idea Y esto Me costó un euro Y ya está Ya no he comprado Nada más En Teddy Me parece que Está bien Porque la verdad Es que hemos entrado Como corriendo Y hemos salido Y hemos entrado corriendo Entonces No sé si me tengo aquí también Una comprita Que he hecho En una tienda online De la de baja Y la tengo aquí Y como no son muchas cosas Ay, yo la voy a enseñar La tienda Es Mira Pues mirad De la colección Simple Story Compré esto Que son Stickers De Foam ¿Veis? Estos son por delante Y estos por detrás Y es pues para San Valentín Porque lleva el 14 de febrero LOL Pues yo que sé Like Happy Day Heart Hugh Mask Hugh Abrazos y besos Hugh Mask Kiss Adorable Love Y por aquí Pues igual Dulce Love Shock Shock You and me 14 de febrero Bueno Pues este Este lo cogí allí Cogí De la misma colección Los Puffy ¿Veis? Que también Estaban de rebaja También los cogí Bueno, estos no estaban de rebaja Porque estos no es Cogí Los Brat Que me gustaron mucho Hay Brat Y hay Que no sombra Porque estos de aquí abajo No sombra Pues lo cogí ¿Qué más? A ver Que yo enseñe Cogí de Simple Story Estas piezas ¿Vale? Es que pone piezas 18 piezas Que trae Cogí Esto trae 35 Y son los 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 Esto Que también me gustaron ¿Veis? Mirad que máquina de escribir Me gusta Y la cinta de casé ¿Qué más? Compré otro Que son estos Todo es de la misma colección Estas Que traen La Vespa ¿Veis? El Volkswagen Bueno El banderín Un tocadisco De los años De mi año ¿Veis? Para discos de vinilo En fin Compré Estos Que son los Chivoar Pero no son los de 30 Por 30 Se están descomponiendo Porque se me ha caído uno Están por aquí ¿Veis? Y me parece que son Súper bonitos Mira La cinta de casé Es chulísima Un banderín Y por aquí abajo Es que Se ha salido Pero vamos También está por ahí Un banderín Esta Esta es que se ha salido Y ahora se me han salido Algunos más Bueno Mientras no le quite el papel De atrás No se pegan entre ellos ¿Veis? Esto De la misma colección Pues pedí Estos sellitos Que Son muy chulos Mirad la máquina de escribir Las gafas con corazón ¿Veis? Las cartitas Me parecen muy bonitos Y me los compré Son de Simple Story Compré De otra colección Estas de Shopark Que me gustó Son pegatinas ¿Vale? Mira De 30 por 30 Y son súper bonitas Estas son Otra colección Es lo único Que me pedí De la otra colección Y después Me pedí La colección De 12 por 12 Que viene Con los stickers Y sueltas Porque esta trae Una página de cada Las que más me gustaban Pues las pedí Como por ejemplo Como por ejemplo Esta ¿Veis? Que es así Y por detrás Así Entonces me gustó Y dije Bueno pues me voy a pedir Esta Que me parece también Muy chula Con la máquina De escribir Y por detrás Y por detrás Viene así Como un papel De oficina De estos De registro Y esta Que lleva Corazones Y por detrás La palabra Shock Shock Pues veis Porque esta Trae un papel De cada Estos son todos Los papeles Que trae Y trae Un papel De cada Y entonces Yo de los que más Me gustó Que ha sido Este Este Y este Me pedí Suelto Tres más Pues nada más Ahora ya hemos terminado De enseñaros Las compritas Espero que os hayan gustado Que os den ideas Bueno ya hoy día 11 Ya os digo yo Que esto lo compra Después de San Valentín Pero bueno Yo Ahora estoy mandando Los Los correos De Navidad Entonces Ah no Perdón También compré Mirad Que se me había olvidado De Craft Smart Este libro Que este si estaba De rebaja Que trae Un montón 1147 Stickers Y me parecen Chulísimos Y traen de todo ¿Vale? Traen de fiesta Mira De fiesta Es del 2020 Pon aquí Pero bueno También Como vienen sueltos Lo puedes cambiar Y puedes poner 02 O yo que sé O 22 Si yo que sé Lo que queráis ¿Ve? Mirad También traen de otoño Jesús ¿Ve? De San Valentín Tin, 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 tin Mira Traen de todo Los temas Y entonces yo dije Bueno pues a mí me gusta Y como estaban de rebaja Mirad De Navidad ¿Veis? Entonces como estaban de rebaja Dije bueno Yo me los voy a pedir Que yo lo aprovecho De otoño Mirad De De Halloween ¿Veis? De Navidad Traen unos muy bonitos Les voy a enseñar uno Pero Mirad Traen estos También ¿Veis? Que son muy bonitos Estos también Son muy bonitos Pero hay este Mirad De este trae dos páginas Este y otra más Es de la única Que lo trae repetido ¿Veis? Que traen dos Ahí Y ahí Pues nada Ahora sí que sí Os dejo O en plazo Para un próximo vídeo Si es que queréis Pasar a verme Si no aburro Y Espero que me deis Muchos, muchos likes Que Me hagáis Muchísimos, muchísimos Comentarios A ver qué os parece Y nada Me mandaron Dos sobrecitos De estos Por cierto Los dos iguales Y nada Esto pues lo usaremos Para otra cosa ¿Veis? Los dos iguales Dos Pero me gustan Los leoncillos Estos dos Y estos dos Bueno Pues está bien Incluso me gusta El sobre El sobre Una cucada ¿Vale? Pues nada Yo Ya no hago más pedidos Yo qué sé A mi tienda de arte Hacía Yo qué sé Por lo menos 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 Año y medio Que yo no compraba Y En Kimidori Lo tengo comprado Pero Missing Correo No sé lo que está haciendo No sé Y Esperando me quedo Besos Cuidaros Y hasta la próxima Chao Muah Buscar susurros Y suscríbete Y es que no me va a hacer 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 No hay un canal Más Papas Obran Y Tema Sin ser Y Sin ser Y Y De 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 ¡Gracias!